En los próximos días se aplicará la prueba, enlace o examen final a los alumnos de secundaria y de tercero a sexto de primaria. Esto con el fin de evaluar su nivel de aprovechamiento durante el presente ciclo escolar. A fin de poder evaluar el nivel académico de los estudiantes del nivel básico en Nuevo León, la Secretaría de Educación aplicará un examen final de aprovechamiento o prueba enlace. Poco más de 650 mil alumnos de primero a tercero de secundaria y de tercero a sexto de primaria presentarán esta evaluación, misma que será aplicada por primera vez los días 23 y 24 de junio del presente año en el nivel de secundaria y los días 30 de junio y primero de julio próximo en primarias. Dicho examen estará conformado por un total de 120 reactivos, 40 de cada una de las tres asignaturas de los tópicos español, matemáticas y ciencias sociales, las cuales en su mayoría serán preguntas abiertas. Cada alumno recibirá un cuadernillo impreso constituido por reactivos de opción múltiple con una hoja de respuestas y un talón como comprobante de su participación. Para contestarlo contarán con un lapso de cuatro sesiones de 90 minutos para primaria y 100 minutos para secundaria. Serán supervisados por docentes y padres de familia. Cabe destacar que los resultados serán considerados como calificación parcial del quinto bimestre del ciclo escolar 2013-2014. Los resultados serán entregados en la escuela o bien los tutores podrán verlos publicados en el Sistema Integral de Información de Escuelas de Educación Básica. Alice Vera, Noticieros Televisa.